Estamos empezando Mapas para la Vida con un tema que mandó Fernando. ¿Está mal ser solitario? ¿Sos solitaria? ¿Tenés un hijo solitario y no sabés qué hacer con ese chico? Soy solitaria. Así que hoy nos toca en Mapas para la Vida, aquí con Rosita Hernández del otro lado de lo que se llama La Pecera. Vamos a abordar este tema. Bienvenidos. Acá tengo una frase de Toró que dice Si un hombre no marcha a igual paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escuche un tambor diferente, que camine al ritmo de la música que oye, aunque sea lenta y remonta. Henry David Toró, TH, Toreau, amado hombre, tan lúcido. Y si vamos a hablar de solitariedad, de solitud, de soledad, vamos a tener que mencionarlo, Toró. Hay algunas cositas más y después están las perlitas que Rosita trae. Y esta vez, ¿querés venir a leer la pregunta, Rosita? Tenemos una pregunta de un caballero. Fernando, gracias por mandarla. Pero la solitariedad no tiene género. Buen día. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás casando el mundo? Buen día, Rosita. Buen día, mundo. ¿Cómo les va? Hace frío en este lugar del mundo. Como podrán ver, estamos abrigaditas. Está un poco destemplado, le llamo yo. Exactamente. Destemplado. Te dejo ahí protagonista. Bueno, listo. Bueno, gracias, Virginia. Por favor. Dice, queridas Rosita y Virginia, gracias por abrirnos luz en cada tema que tratan. Mi pregunta es simple y breve. ¿Está mal ser solitario? Bueno, ese rasgo mío, que siempre tuve y se acentuó a medida que maduré, lo dice entre paréntesis, veo que produce en mi entorno cierto conflicto, como si quisieran sacarme de mi cueva. Eso sí, dicho entre comillas. Me preguntan si estoy deprimido y me quieren incluir en planes que no disfruto. Necesito estar ajeno al bullicio, a la hostilidad de la calle, a la hipnosis colectiva que creo percibir. Estoy en comunión conmigo, con ustedes, con quienes escribieron para mí y con las pocas personas que elegí para mi vida. Parece ser selectivo, tampoco es muy popular. También con mis dos perros y mi gato, que son silenciosos y buena gente. Gracias por existir. Les abrazo, Fernando, que además dice que tiene 55 años y que vive en Cali, Colombia, y que es diseñador gráfico. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Rosita. Gracias, Virginia. Y gracias, Fernando. Ahí te estoy imaginando con tus perros, tu gato, tu computadora, haciendo cambios de colores, de formas y tratando de que sea bello lo que sale de vos. Si quieren complementar este programa de hoy, van a encontrar que hemos tratado el tema de la soledad. La soledad no elegida, la solitud, la soledad sí elegida. Pero me gustaría hoy centrarme en la personalidad del solitario. Y cuando entré, le conté a Rosita que en la historia del día de hoy, de Instagram, porque esto después va a estar por distintas redes, la story, la historia de Instagram fue vista por 1.151 personas desde anoche a hora. Y puse una pequeña encuesta. ¿Quiénes, de entre la gente que le interesa Mapas para la Vida, se declaran solitarios? Y tengo que decir que tenemos una altísima tasa, 125 personas sobre 27 que no lo son. Es decir que la raya negra se expande. Por supuesto, no todos contestaron. Y les pido, sí, que si está a mano todavía la story, la podemos repetir ayer, completen quiénes son ustedes, cómo son ustedes, si son solitarios o no. Es natural que los temas que aquí tratamos sean más bien seguidos por personas que son solitarias. Y mientras leía a Rosita, pensaba en la gente, esto cuando dice que la gente que escribió para mí, pensaba en mis escritores de los tiempos más solitarios míos, que fueron la adolescencia, la primera juventud, y también otros que me acompañaron después. Todos han sido solitarios. Si se han amado o aman a Germán Géze, el gran solitario, esto les llevó a tener problemas porque no supo cómo desarrollar su rol de papá, desarrollar su familia. Era solitario Neruda, era solitario Van Gogh, era solitario el querido Carl Jung. Y Jung habló de algo que también hemos hablado a veces, un par de veces, que es sobre que la humanidad se divide en principio en dos, en dos grandes colectivos, la gente introvertida y la gente extravertida. La palabra no está hablando de verterse, entregarse, dar energía. La gente extravertida está hacia afuera, está conversando, está a veces inclusive tomando demasiado el micrófono en una conversación. Tiene algo que necesita, bueno, no se va a ver en Spotify, pero estoy sacando como cosas de dentro del pecho. Expresarse, no puede quedar preso eso. Tiene algo para decir, lo dice, a veces lo dice sin medir las consecuencias. Ocupa mucho espacio, entra a la oficina y ya ha tomado una silla, en otra ha colocado sus cosas. No se da cuenta de cuánto espacio ocupa. Así es la persona extravertida. No es mejor, no es peor. Las dos hacen falta. Algo así como las aves de la noche y las aves del día. Todas cumplen un destino. ¿Y qué pasa con el solitario? Y acá lo que nos dice Fernando, no seas mala onda, salgamos, es sábado, no podés quedarte encerrado todo el día, etcétera, etcétera. Encima a lo mejor trabaja en su casa, no lo sé. En principio tenemos que saber que no está mal ser solitario. Pero quiero apostar un poco más. Quiero decir que sería indispensable que todos nosotros, extrovertidos entre ustedes y sus seres queridos, sus pacientes, introvertidos, todos tengamos talento para la soledad. No saber estar solo, no haber vivido nunca solo, por ejemplo, haber estado siempre en pareja o haber estado siempre con amigos, con hermanos, no llegar a la casa y que no haya otra persona, y tener que depender vos de vos. Eso es un rito de pasaje. Hay personas que viven esto de grandes, de grandes se produce viudez, separación, exilio, mudanza, mudanza al lugar donde no se conoce a nadie. Y de pronto, ahí se instala en nuestra cama, en nuestra mesa, en nuestra silla, la señora Soledad. Si nos conocemos, vamos a estar en mejores condiciones, ella y yo. Si la he evitado toda la vida, lo que voy a hacer es buscar tapar con alguien, con algo, inclusive con sustancias, la insoportable sensación de soledad. Y al contar esto, Rosita, ¿sabés que me acordaba de, hace mucho tiempo no me acuerdo de esto, de estar en un congreso de transpersonal en la selva amazónica del Brasil, en un hotel, en un evento formal, formal en un hotel con muchísima gente y toda la gente de transpersonal que yo leía en los libros, estaba ahí, dando sus conferencias, dando talleres. Fue de los eventos de psicología transpersonal más importantes del mundo y yo era una pichona de 35 años. y había algunos antropólogos y algunos de ellos habían vivido largos años con etnias del Perú, con etnias del Amazonas, con etnias de distintas, de distintas lugares de la América precolombina, lugares no, poblaciones de la América precolombina. y uno de ellos, Fraser Boat, él decía que en la etnia donde él estaba, no me acuerdo si eran los mapeados, da igual, gente de la naturaleza, gente que sabía cómo acompañar los procesos, el proceso de embarazo, el proceso de que alguien se case, el proceso de crianza de un niño, en una buena cultura, todo esto se da de alguna manera en forma colectiva. Es decir, que un niño que es criado entre muchos va diversificando sus maneras de amar, porque las maneras de amar nos las disparan también quienes nos aman. Entonces, cuando son muchos quienes nos crian en una comunidad, hay algo muy precioso. Pero lo que dijo este hombre es que en la pubertad el niño varón, de la mujer no me acuerdo, pero quiero hablar de esto que sí recuerdo, el que estaba dejando de ser un niño varón, tenía que pasar por lo que hoy se conoce desde la antropología como ritos de pasaje. Nuestra cultura tiene muy pocos ritos de pasaje. Queda por ahí la fiesta de 15, la fiesta de matrimonio, hoy hay fiesta de divorcio, pero esto es más que una fiesta. Tenía que vivir una experiencia ese chico bajo compromiso de secreto. Es decir, que una vez que la viviera no iba a poder contarla a nadie, iba a tener que guardar secreto el resto de su vida. Ahora van a ver por qué. Al muchacho, ya no niño, se lo iba a dejar en un lugar de la selva, bajo un inmenso árbol, y tendría que pernoctar por primera vez solo, contando nada más que consigo mismo, escuchando los temibles ruidos de la selva. Alerta, viendo si podía dormir o a lo mejor no. Pero tenía que pasar la noche allí sin huir. Esa soledad llena no solo de peligros eventualmente reales, sino de los propios fantasmas en que una rama quebrada, a lo mejor por su propio peso o por la fruta que contenía, se volvió una amenaza de muerte. Y decir, bueno, cuento conmigo. No me acuerdo si le dejaban algún tipo de arma o no, como un arco y una flecha, una lanza, o si habría tenido que hacerse de un palo desde la selva. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que tenía que estar sabiendo que ibas a poder pasar la noche. Vas a poder hacerlo y vas a amanecer. Y cuando amanezca, cuando amanezca vas a ser un hombre. El secreto lo voy a tener que decir por radio, pero no creo que nadie me escuche que no tenga que saberlo. El secreto era que nunca había estado solo. El secreto era que los demás hombres de la tribu estaban cuidándolo desde bastante cerca para que cualquier cosa que aconteciera tuviese otro de los suyos con quien contar. Y el secreto era secreto porque más adelante vendrían sus hijos a ese árbol y nunca iban a tener que saber que esa soledad era de no estar solo. pasar esa noche sola, tan larga y tan sola, capacita para saber que uno puede y que a lo mejor de poder, uno quiere, uno decide que precisa eso, que a lo mejor ha estado al amparo del bullicio y de los demás interviniendo en nuestra vida, compartiendo espacios y es que a lo mejor no querríamos compartir porque nos dimos cuenta de que para nuestro temperamento estaba muy bueno eso. Pocas veces he contado que durante seis años de mi juventud más temprana que esto, bastante más temprana, viví en una comunidad urbana en la ciudad de Buenos Aires. Una comunidad urbana es una comunidad donde se comparte la comida, el refrigerador, los espacios y a determinada hora se medita juntos y a determinada hora se hacen prácticas físicas y se trabaja con los fenómenos humanos que van naciendo en un grupo que van conviviendo juntos y fue una enorme experiencia y hacia el final lo que supe es que parte de la experiencia era la certeza irrevocable de que nunca más iba a vivir en comunidad con tanta gente entre otras cosas yo era la cocinera vegetariana de toda esa gente todos los días revolviendo ollas y aprendí a cocinar mucho rápido y bastante rico pero hubo un momento en donde si yo no me iba de ahí me moría y cuando pude alquilar mi departamento y ser dueña de mi tiempo de poner una música de practicar a mi horario la meditación de llamar a otro para pedirle su opinión pero no sobrevivir todo el tiempo entre las opiniones ajenas encontré que ese era mi mundo pero quiero decir esto hoy voy a estar muy autorreferencial y luego te pido disculpas disculpas también ayuda Rosita el solitario al que alude Fernando me recordó también a mi niñez prima Silvia que seguro que vas a escuchar esta esta columna mi prima Silvia tiene algunos años más que yo que hoy no se notan pero en la infancia sí seis años para una niña de cinco era mucho pero jugábamos juntas en la granja de mis abuelos y de grande supe que en determinado momento yo hacía así y dejaba de jugar y me iba a jugar sola sin más sin explicar sin enojarme sin nada y ella respetaba lo que esa nenita necesitaba hacer iba a jugar con mis cosas y creo que la soledad del solitario sano necesita tener esa opción entrar y salir de nuestra soledad y de ese entrar y salir esa selectividad que dice Fernando parece que la selectividad no es muy popular y tengo que decir que la mayoría de las veces el solitario no es muy popular pero que va a tener que aprender como ese muchacho en el árbol solo a no depender de la opinión popular y a no necesitar ser popular alguna vez he citado y ahí te dejo Rosita que habrá más lo que uno de los papás de esta psicología dijo que todo terapeuta debía capacitar a su paciente para ser impopular hay en ello una enorme fortaleza a de escuchar como decía en la primera frase nuestro tambor aunque los demás no entiendan estamos esperando nuestra música o que nuestro ritmo el que percutimos no coincide con la canción popular la que todos cantan porque está de moda Rosita hoy vine heavy ah la la hoy estoy heavy vos sos una solitaria también así que estás en la escuela elegir ser solitario ¿es una simple decisión o una consecuencia de alguna experiencia vivida? primera pregunta segunda si se supone que el humano es un ser social esto puede darse también con otros seres sintientes que de hecho bueno se dan ¿por qué cada vez que elegimos más a otras especies ¿por qué cada vez elegimos más a otras especies para convivir? ¿es una falla humana? no nos entendemos y en tercer lugar ser solitario te propicia la sabiduría ¡cáspita! wow gracias Rosita me anoté todo te viniste con todo es cierto vamos a tener que hacer una columna de una hora y media bueno vamos a tratar de meter todo esto que es todo interesante es como una mesa donde tenés que elegir qué comer qué probar y es todo rico en principio hay una soledad que es retirarse del mundo porque el mundo nos lastimó o el mundo está muy hostil las grandes ciudades en particular o por alguna razón a esa persona los demás les son hostiles imaginemos a alguien que se cría en un pueblo pequeño como donde yo dejí vivir pero que su familia de origen hubiese cometido delitos y cosas vergonzantes pero esa persona no esa persona es buena persona y a lo mejor cuando sale a la calle se siente rechazado de un modo injusto como sea el salir al mundo y volver a la cueva como dice Fernando porque no podemos estar en el mundo es un problema el muchacho no se puede quedar viviendo en el árbol tiene que salir a la aldea tendrá que ir cumpliendo con autosostenerse generar recursos pescar cazar cultivar ir conociendo a otros y de entre esos otros a lo mejor elegir pareja o a lo mejor elegir estar solo y ver con quienes se siente más el mismo la selectividad del solitario si es un solitario sano que no está escapándose del mundo en el ostracismo es otra cosa es una necesidad como tomar agua es una necesidad que si uno no lo hace está escindido está dividido muestra una cosa que me cuesta mucho sostener y yo por dentro de mí lo que quiero es no ir a esa reunión lo que quiero es quedarme en casa lo que quiero es estar a solas en mi cuarto lo que quiero es hacer una tarea manual quiero pintar quiero escribir quiero leer esos hábitos del solitario que lo que están permitiendo es una sintonización consigo mismo a la que voy a volver en un ratito quiero volver a la palabra decisión es una decisión el solitario de pura cepa necesita eso y cuando no lo ejerce no ejerce su cuota de soledad y solidaridad consigo mismo está escindido y decisión una de sus posibilidades es que la palabra provenga de des decisión es decir que cuando estoy decidiendo estoy des escindiendo estoy dejando de permanecer dividido dividido entre quien me esfuerzo a ser respecto de lo que mi interioridad me pide que sea creo que el ritmo mejor es sin y volver lo observo en Jude algunos de ustedes conocen a Jude porque son alumnos y cada tanto aparece o aparece cuando hago la pausa tengo dos perros uno muy grandote que está allí y el pequeño Jude que se ve más pequeño porque el hermano es muy grandote Jude es súper sociable cuando alguien viene besa abraza mueve la cola quiere estar aúpa quiere brindarse por entero y más o menos a los 12 minutos se retira y va a estar en otra habitación ni siquiera cerca va a estar lejos y solo yo elegí a Jude cuando nació de la camada de perritos que había nacido en ese hogar porque su la mamá humana de esos perritos me dijo ese es el más solitario entonces yo lo tomé lo mimé lo dejé en el suelo y cuando me iba a ir vino detrás de mí todavía no me lo podía llevar demasiado pequeño pero nos habíamos elegido ese solitario quiero le dije a Negrita a lo mejor estás por ahí después entonces saber vivir en nuestra soledad generarla y devenir ser selectivos nos lleva a la sabiduría ahí menciona algo muy importante Fernando y que es un poste así de construcción de la psicología transpersonal la psicología transpersonal al tomar las distintas tradiciones de sabiduría del mundo ha basado su campo no solamente en ayudar a curar a una persona sino también en curar de miedo curar de ataques de pánico de fobias de depresiones ayudar a que esa persona se encuentre consigo misma en paz y feliz sino también a que desarrolle evolutivamente su esencia lo que dice es en consonancia con todas las tradiciones espirituales todas es que la humanidad vive en hipnosis colectiva mucho antes del whatsapp de internet de todo esta metáfora está en el cristianismo por decirlo cuando baja Jesús del monte de los olivos y ve a sus apóstoles durmiendo y les pide como no han podido velar siquiera una noche velar es estar despierto y nosotros nos comemos las empanadas de vigilia pensando que eso está bien porque es comer no es comer carne es comer pescado no vigilia es una palabra sagrada que nos invita a estar deshipnotizados entonces los espacios de soledad nos permiten poner orden adentro ver que siente mi cuerpo porque nuestro cuerpo hoy las revoluciones saben esto quien te informa de tu ánimo quien te informa si estás viviendo de un modo acorde o no a tu esencia es tu cuerpo produce sensaciones y quien se educa para escuchar a su cuerpo en la soledad por ejemplo a través del tai chi de la meditación del qi kung de una tarea manual y escuchando sus sensaciones emociones empieza a saber en que momento retirarse de una habitación aunque sea retirarse internamente en que momento defenderse de alguien ser precavido de algo en que momento hay una idea que quiere cobrar forma en que momento hay algo que necesito expresar pero no en el mundo con quien puedo yo hablar esto y yo hago esto también esto es para hablarlo con Daniel este tema que pasó es para hablarlo con Daniel entonces ahí tengo mi interlocutor nuestra soledad debiera tener esos seleccionados nuestro casting del mundo y decir estas personas me encanta que nos reunamos de a tres de a cinco de a dos me encanta presentarlas entre sí y esa selectividad es algo que hay que hacer con mucho cuidado pero permanecer solamente en la clausura es eso es una clausura no es para muchos la soledad más bonita es la que vamos y venimos la que tenemos nuestra cueva y preparamos ese lugar también para cuando vengan amigos y tenemos una tacita especial y unos tacitos especiales y conversamos de cosas especiales y nos reímos y lloramos como a mí me pasa con mis amigos y nos escandalizamos y nos informamos entonces ese silencio de la soledad rosita la necesidad de proveer ese silencio va produciendo algo que en este momento estoy compartiendo mucho en las clases con mis alumnos a distancia que es aprender a escuchar a sintonizar con nuestro propio inconsciente nuestro inconsciente no es nada más que lo reprimido nuestra alma nuestra esencia está inconsciente hasta que la vamos trayendo a la conciencia está inconsciente y ella guarda el secreto de para qué vinimos a este planeta a este mundo a este reino humano pero necesitamos quedarnos en silencio y solos también para ver qué nos dice eso busqué en internet esta mañana sabiendo que venía con este tema una frase que me gusta mucho de Blas Pascal dice la infelicidad de cuando se decía del hombre en vez de la humanidad hombre y mujer ya sabemos la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa en que sea incapaz de quedarse quieto en su habitación cuán cierto que es esto necesitamos conectarnos necesitamos estar dándole todo el tiempo al molinito un empujón para que siga girando precisamos aburrirnos deja que tu niño se aburra deja que tu niño no tenga estímulos porque de ahí va a nacer el juego de ahí va a nacer la creatividad de ahí va a nacer la vocación que se va a expresar a través del juego que invente con lo que tenga allí si estás todo el tiempo proporcionándole estímulos y no le dejas tiempo de silencio y soledad estás procurando de cierta desgracia es como aquí en la radio están los paneles insonorizados y si no hubiera micrófono yo a Rosita no la escucharía del otro lado porque estoy rodeada de insonorización si yo me quedo afuera de mí mismo afuera de mi alma mi alma me va a hablar mi tambor va a sonar con su ritmo pero yo voy a estar escuchando las voces del mundo que como suelo decir me transforman en vez de en un ser en un cliente de esas voces entonces saber estar solo que maravilla poder sacar una entrada sola para el cine que preciosura sentarte a una mesa y cuando los demás están con otros almorzar solo o cenar solo que valioso ha sido para mí salir de hasta la vergüenza que me daba no tener junto a mí alguien que cenara conmigo oh que belleza haber salido de esa vergüenza de mi propia soledad así que Fernando me parece tan importante esta soledad tuya y tu poder decir que no porque decir que no implica que cuando decís que sí es que sí es que querés ir a esa reunión y que querés exponer a lo mejor una clase de teatro y te sentís feliz de hacer biodanza y haces la clase y danzas con otros luego volvés a tu casa o te vas a cenar con tres o cuatro como hace una amiga muy querida también solitaria entonces los viernes hay biodanza y después cenamos tres o cuatro que somos más afines y después me vuelvo a la soledad de casa como hacer para que seas un yude que vaya y que venga de su soledad deseo eso por último creo que la soledad es el modo de cultivar tu originalidad curiosamente estamos en un mundo en donde cada persona quiere ser original tener la taza original el viaje original hacer un turismo exótico sacarse la selfie estar en Instagram pero para ser original precisa hacer el viaje exótico que está de moda tener el cabello como está de moda comprar la marca que está de moda entonces curiosamente se es original a un costo muy caro y claro esa idea ahora que me doy cuenta me la sopló al oído Jung porque dijo esto y con esto cierro y deseo profundamente que no nos pase esto a ninguno de nosotros el querido Carl Jung el psicólogo el psiquiatra creador de otra mirada psicoespiritual de quienes somos dijo nacemos originales y morimos copias no permitas que le pase eso a ningún niño si está a tu cargo y anda buscando por favor esa voz de lo original que te dice cómo ser quién ser Fernando que disfrutes de Fernando y Virginia de Virginia y Rosita de Rosita y Rosita de Virginia y Virginia de Rosita de todos los que estamos estar con otros y estar juntos ya no hay tiempo para sumarse al curso de sueños pero en julio vamos a dar otro así otro curso online en el centro transpersonal que pronto daremos a conocer pero Rosita querés redondear con tu palabra dos cosas por favor mejor dicho dos comentarios primero la frase de Oscar Wilde que encontré que me gustó muchísimo que en un mundo lleno de ruido la soledad es la canción más hermosa hermosa para quien quiera seguir planteando temas que les interesan por favor la línea de contacto es el más 54 9 23 23 52 64 97 han llegado unos cuantos mensajes últimamente que bueno así que gracias muchas gracias en un ratito como saben hemos sido casi 200 pero luego hay más las columnas anteriores están todas en el canal de youtube del centro transpersonal de buenos aires editados por Dante Rodríguez Ragazzini y en spotify están también todas las anteriores editadas por mi hermanito Mario Luis Gawel gracias por los corazones gracias por la presencia en un momentito queda subido este video por favor todo lo que quieran expresar de este tema cómo es vuestra soledad qué les pasó al escuchar estas palabras que hemos compartido con Rosita leemos todo acá y en youtube también queda espacio para comentar así que en un momentito ahí está subida la columna compartanla con vuestros solitarios y vayan a la historia de hoy hoy martes para formar parte de esa encuesta son solitarios un beso enorme gracias 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 Rosita hasta la próxima a la próxima